¿Qué es el partido de Ecuador? Sí, pienso que se dejó llevar por el público, porque en alguna jugada era muy dudosa y él cobraba a favor de ello. ¿Qué le faltó a la academia para ganar? Y pienso que nos faltó un poquito de suerte de meter los goles y defender a muerte cuando hacemos los goles. Estoy contento por el gol personal, pero no pudimos sumar a tres lo que queríamos. Sufrimos otra vez el refere, lo llevó un poquito creo, pero igual el grupo está unido y tratamos de ganar la presión partida. ¿El empate sirve? Y sirve, pero no mucho.